Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les comento lo más relevante ocurrido en esta guardia policíaca. Vuelve a aparecer en la delegación Iztapalapa un hombre ejecutado con un mensaje en una cartulina en la vía pública. Al filo de las 21 horas, vecinos de la unidad habitacional Hermita Zaragoza dieron aviso a la policía de la existencia del cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 30 años, tirados sobre la banqueta de la calle Congreso de Chilpancingo Sur, esquina con el andador José Pagola, en la colonia antes mencionada. Al lugar acudieron policías del sector Teotongo, quienes verificaron la existencia del cuerpo, el cual presentaba dos impactos de bala en la cabeza y una cartulina con un mensaje clavado con un desarmador en la espalda. Finalmente el cuerpo fue levantado por los peritos, quienes llevaron a cabo las primeras investigaciones que puedan dar con el paradero de los responsables. Y ya para concluir esta información policíaca, 10 trabajadores de una tienda departamental ubicada en la esquina de la avenida Mariano Escobedo y la calle de Horacio en la colonia Polanco resultaron lesionados al caer el elevador de carga de una altura de dos pisos. Bomberos y varias ambulancias de la Cruz Roja Mexicana acudieron al llamado de auxilio que se generó en la zona de carga ubicada en la parte trasera del centro comercial, sobre la calle de Torcuato, Tazo, donde llegaron los equipos de... ...a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.